Temas para este lunes en negocios en tu mundo Estando en embarazo su visión disminuyó y eso le permitió ver más allá la historia de Clara Heredia Cómo hablar en público con máximo impacto nos lo cuenta la especialista Ibed Consuelo Fernández Una mujer referente del emprendimiento israelí estuvo con nosotros en Medellín Y los mejores sistemas de compensación para aumentar la felicidad empresarial Nos vemos este lunes 10 y 30 de la noche por Teleantioquia ¡Gracias!